Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre el staking de Pundix, de NPXS, para recibir los tokens FX. Bueno, entonces, aquí tenemos una guía, una completa guía de Pundix en las redes sociales como Medium. Entonces, este artículo yo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes mismos lean y pueden seguir estos pasos para hacer correctamente el staking de NPXS para recibir los tokens FXS. Bueno, entonces, aquí nos dice cómo hacer. Esta es la instrucción, la instrucción para hacer el staking. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, descargar la billetera de X-Wallet para Android y para iOS. Ya está listo, lo descargan de la página oficial de Pundix. Y luego se registran y, pues, tienen que enviar los NPXS a esa billetera, a X-Wallet, ¿no? Yo ya hice un video, o varios videos sobre Pundix, aquí pueden ver, de X-Wallet, aquí, pues, dice cómo basar los tokens NPXS de Binance a X-Wallet. Entonces, si han visto este video, pues, ya tienen ustedes instalados sus billeteras X-Wallet en Android o en sistema iOS, ¿no? Entonces, cuando ya tienen ustedes sus monedas Pundix, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ahorita voy a entrar a la billetera en el móvil y ya se han logueado, ¿no es cierto? Cuando ya se han logueado, ustedes tienen sus monedas y aquí se les sale el valor en dólares. Lo primero que tenemos que hacer para poder participar en este staking es verificar la cuenta. Tienes que verificar, pues, si no verificas la cuenta, no vas a poder participar en este staking. Entonces, para eso nos vamos donde aquí en la esquina hay este icono de una persona. Ahí le damos clic. Y nos vamos donde dice User Center, ¿no? Aquí, User Center. Aquí me dice No verificado. Entonces, le damos aquí. Y aquí nos dice Tienes que pasar el KYC, ¿no? Entonces, aquí te dice los países, la lista de los países que están restringidos para este staking de Pundix. Entonces, pues, le decimos que sí, estoy de acuerdo. Nos vamos a pasar el KYC. Y aquí rellenan todos sus datos. Ponen sus nombres verdaderos, su documento de identidad. Pueden poner, yo envié mi licencia de conducir, con mi licencia de conducir. Con eso me verificaron la cuenta en 24 horas. Ponen su ciudad, ponen su fecha de nacimiento y le dan Siguiente. En el siguiente paso, cuando ya has pasado todo esto de aquí, te va a salir subir el documento. Con el documento que tú pusiste aquí, por ejemplo, que te dice Número de Documento, ¿no? Se pone esto, pues, Número de tu licencia de conducir o Número de tu pasaporte o Número de tu DNI. Y cuando pasas esto, en el siguiente paso, vas a tomar una foto. En la misma aplicación, se va a activar la cámara de tu teléfono para que tú puedas tomar foto a tu documento de la cara y la parte posterior. Entonces, eso lo tomas foto bien, que sea bien nítido. Y en el tercer paso, te va a pedir que hagas un video selfie. Entonces, vas a hacer un video selfie, pues, de unos segundos. Y eso lo envías. Todo eso, los documentos y el video selfie, pues, al final te va a salir un botón que dice Enviar. Pues, eso presionas Enviar y listo. Con eso ya esperas la verificación. En 24 horas, pues, te verifican la cuenta. ¿Listo? Bueno, después de eso, lo que tenemos que hacer es, nos vamos aquí donde dice, Cart, estamos ahorita en Wallet, nos vamos donde dice Cart, tarjeta. Y, pues, aquí vas a ver tú, tus NPX, ¿no? Ustedes van a ver aquí su, la cantidad de NPX que tienen. Y para poder hacer el, 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 el staking de FX, lo que tenemos que ir es aquí, aquí, donde ves este signo de más, agregar, agregar una tarjeta. O sea, nos vamos ahí, le damos clic, le damos clic aquí, por ejemplo, mira, vamos a regresar, le damos clic aquí, y lo que tenemos que agregar es, esta tarjeta, Function X Card, o la tarjeta de FX. Le damos eso, le damos clic aquí, agregar, y ya tenemos la tarjeta de FX, ¿no? Aquí tenemos la tarjeta de FX. Como pueden ver, esto es la tarjeta de FX. Luego, luego de eso, nos vamos aquí, donde dice Staking. Vamos a listarlo esto, para que nos queda activo los checkbox, entonces, hasta el final, y pues aquí decimos, estoy de acuerdo con los términos y condiciones, o he leído, y estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Damos esto, y estoy aquí, y le damos a confirmar. Ya tenemos confirmado. Ahora, entramos otra vez, donde dice Staking, entramos otra vez aquí, Staking, y pues, lo que nos pide, para hacer el Staking, es pasar, pasar el KYC. Entonces, sí o sí, si quieres hacer el Staking, tienes que pasar el KYC, enviar tus documentos, tomarte un video, un video selfie, y enviar todo eso. Luego, cuando ya te confirman, cuando ya estás verificado, pues, lo que haces es, esto de aquí, presionar este donde dice Staking, Staking, y ahí, ahí, pues te sale, no, que, que estoy de acuerdo, para hacer, el Staking, y todo lo demás, y, y lo único que tienes que hacer, es presionar, a, seguir, nada más. Ahora les voy a mostrar, mi, mi cuenta, lo que yo tengo. Bueno, esto es mi cuenta, como aquí pueden ver, yo tengo, una cantidad de Pundix, un millón cien, y, yo, ya agregué aquí, la, la tarjeta de, FX, no, entonces aquí tengo la tarjeta, es esto, como pueden ver, yo, aquí estoy verificado, entonces, una vez verificado, ya podemos hacer, lo que es, el, el Staking, entonces, nos vamos para eso, a la tarjeta, y, pues aquí le damos a Staking, y ahora me sale esto, porque ya yo estoy verificado, me dice, empezar Staking, el Staking, va a empezar, el 20 de marzo, eso, nos dice aquí, tú se pareció, van a leer, todo esto, las instrucciones, por aquí está, en donde dice, las preguntas frecuentes, por aquí, leen todo esto, por qué hacer, el Staking, entonces, cuando tú, cuando nosotros hacemos, el Staking, también, vamos a recibir, el, 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 el 11% mensual, por tres meses, eso justo, nos dice aquí, no, voy a recibir, el, 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 mensualmente, si hago el Staking, nos dice, que si van a recibir, todo lo que, lo que tienen estas monedas, haciendo el Staking, van a recibir, el 11% del, del, del NPX y del NPX, SEM, ¿no? Entonces, cuando va a empezar, el Staking, pues aquí nos dice, por aquí estaba, aquí, cuando empieza oficialmente, el Staking, el, día, el 20 de marzo, el 20 de marzo, empieza el Staking, en cualquier momento, tú puedes parar el Staking, en cualquier momento, y, pues, no pasa nada, entonces, esto, todo esto de aquí, lo van a leer, detalladamente, evidente, y, entonces, para eso, para eso, tenemos que estar verificados, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, y yo tengo las monedas, y, para eso, nosotros, para poder empezar a hacer, el, el Staking, lo que tenemos que hacer es, presionar, una vez estado, una vez estado, en la tarjeta FX, en la tarjeta FX, vamos en la tarjeta FX, y, nos vamos donde dice, a, NPX, en la moneda, esto de aquí, NPX, tú puedes hacer, el Staking, también, si tú tienes en una, en una billetera, que tú, tienes las geadas privadas, entonces, ¿cómo haces eso? Pues aquí, donde dice, agregar, add, plus add, le damos aquí agregar, lo único que tienes que copiar, es aquí, tu, tu dirección, tu dirección, tu, tu llave privada, de, de, por ejemplo, si tú tienes, Pundix, en, 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 my, myether wallet, tú tienes las llaves privadas, ahí, o, si tienes en, 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 también tienes llaves privadas, eso, la dirección, la dirección, pones aquí, y, puedes hacer también, el staking, pero, lo, lo, recomendable, lo recomendable, para no, tener dificultades, es, enviar tus, tus, npx, directamente, a la billetera, ex wallet, ¿no? que, que es, mucho más, fácil, entonces, aquí, aquí, lo que nosotros tenemos que hacer, es, para poder empezar a hacer, el, el, el staking, pasar, nuestros, tokens, npx, transferir, hacia la tarjeta, fx, ¿no? como, como vemos aquí, yo tengo los npx, es en esta tarjeta, en la tarjeta de, 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 excarren, en este, punt, pundiex, ¿no? en esta tarjeta azul, que vemos ahí, yo tengo aquí, mis npx, ¿no? aquí yo tengo npx, pero, lo, lo que necesitamos, es nosotros, abrir la tarjeta de fx, y transferir, a esta tarjeta de fx, los npx, que tenemos, entonces, para eso, lo que hacemos es, presionamos en npx, luego, lo que hacemos es, transfer, y, aquí nosotros decidimos, cuánto enviar, a, para hacer, el staking, nos dice, desde, desde, pundie, hacia fx, ¿no? entonces, yo, voy a enviarlo todo, todo, le digo, all, y, vamos a enviar, esto de aquí, confirmar, entonces, la transacción, se hizo rapidito, ya pueden ver, ahí tengo, el total, de un millón cien, monedas npx, y, cuando ya, empieza, a, a hacer, el staking, pues, lo único que vengo, es aquí, y el 20, por ejemplo, el 20, que va a empezar el staking, lo que hago, es presionar, start staking, por si yo ahorita, presiono start staking, me dice, que, que, el fx, todavía va a empezar, a hacer staking, el 20 de, marzo, entonces, esos son los pasos, que tenemos que hacer, para poder hacer, el staking, entonces, el 20 de marzo, va a empezar, a, para poder hacer, el, el staking, lo único que tenemos que hacer, el 20 de marzo, después presionar aquí, y, le damos a empezar, a hacer staking, y listo, entonces, para esto, les vuelvo a recalcar, es necesario, pasar la verificación, el KYC, entonces, tienes que, enviar tu documento, de identidad, y, tomarte, un video selfie, y todo eso, lo envías, y te verifican, en, en, 24 horas, porque, si no, haces la verificación, no vas a tener, este, activo, estas, para, para llegar, hasta este paso, antes de eso, tienes que, que, pasar, los puntos, que les dije, en, en la anterior cuenta, no, en la cuenta de ejemplo, que, que, que hice, bueno señores, entonces, es, es todo, es todo, esto, lo que les quería comentar, sobre, sobre, Pundix, no, si ustedes, pues, quieren hacer, por ejemplo, de una billetera, aquí tienen también otro, otro, aquí está también, no, como pasar, los ex wallet, o sea, de tu ex wallet, para hacer el staking, estos son los pasos, que yo les he mostrado, entonces, aquí está, abrimos este, el Pundix, luego pasamos la cantidad, hacemos la transferencia, y, eso es todo, aquí, pueden leer todo, y, voy a dejar también esto, estos artículos, en la descripción del video, para que ustedes mismos, pueden leer, detalladamente, bueno, si el video, les ha servido de algo, pues, les, les pido que me regalen, un like, una manito arriba, y, a los nuevos, pues, suscribirse, a mi canal, Cryptozona, y, nos vemos, en los próximos videos, chao, chao.